Dibujando un Pokémon en un lienzo de dudosa calidad, porque me ha costado un euro. No sé por qué tengo como el pálpito de que me va a tocar un legendario. Vamos a pintar un legendario, quiero decir. ¡Hostia, Pikachu! No me lo creo, te lo prometo. ¿Qué tendrá Pikachu ya? 187 años, más o menos. ¿El estrés que tenía yo encima y los nervios de saber que tenía que pintar al Pokémon más icónico de la humanidad? Pikachu, el Pokémon que conoce hasta mi abuela. Bueno, de hecho, ella llama a todos los Pokémon Pikachus. Así yo también me aprendo toda la puta Pokédex. Han sido muchísimas horas de trabajo, demasiadas, pero espero haber cumplido vuestras expectativas.